Terminó el juicio, se lo gané por si no quedo claro, sobreseguido quedé, Susana se encuentra con Martín Fierro conmigo, pasa lo que pasa, el video que todos ya vieron, y ahí habla mal de su abogado, dice bueno un cholulo, estaba todo el tiempo con Canosa en el panel, no hizo bien su trabajo, bla bla bla, explotó, Dragani explotó, porque lo está desmereciendo, dijo cosas más fuertes y yo escuché un montón de cosas que en el audio no se escuchó, pero no importa, quedaron en una charla privada. Martín Fierro dijo, se mandó una cagada al abogado. Se mandó una cagada, bueno, el abogado le mete bozal legal a su ex cliente, Susana Rocazal. Bueno, ante todo, debe privar el principio de confidencialidad entre cliente y abogado, y este caso, a pesar de las circunstancias, no es la excepción. Pero sí estoy en condiciones de afirmarte que había una querella criminal por calumnias e injurias, iniciada por la señora Susana Rocazalvo, con mi representación contra el señor Ángel de Brito, y una querella criminal del señor Ángel de Brito contra la hija de Susana Rocazalvo, que es Belén Soros Rocazalvo. Estas acciones, obviamente, eran acciones encontradas y contemporáneas. Transitamos todas las instancias procesales en la causa en la que yo represento a la hija de Susana Rocazalvo, una conciliación, y gracias a mi labor profesional, gracias a la buena voluntad de Belén Soros Rocazalvo, como así también a la buena voluntad del señor Ángel de Brito y su abogado, hemos podido arribar a una conciliación. Y esa causa llegó a un buen puerto y a buen término, y evitamos el debate oral, lo que habría sido una complicación para la hija de Susana, y una eventual condena, gracias a mi gestión, fundamentalmente, y vuelvo a repetir a lo de los profesionales intervinientes. Asimismo, la señora Rocazalvo tenía en pie una querella contra Ángel de Brito, porque le había dicho en un programa porquería. Esa palabra fue la que Susana Rocazalvo consideró que era la injuriante para sustentar esta acción. El tribunal consideró que era inadmisible. Recurrimos a la segunda instancia, a Cámara, que opinó lo mismo, y para ir a la Corte Suprema había que abonar una tasa de justicia que, al no abonarse, no se pudo acceder a dicha instancia. Obviamente, esa tasa la tiene que abonar el cliente, como en todas las causas. Nosotros, por estas horas, estamos iniciando lo que habitualmente se llama un bozal legal, pero la medida es medida cautelar, para evitar que se siga hablando y diciendo cosas que no son verdades. Y, asimismo, estamos haciendo el reclamo de la totalidad de los honorarios adeudados, tanto por la señora Susana Rocazalvo, como por la hija, que es la señora Belén Zoro Rocazalvo. Eso es todo lo que te puedo afirmar. La medida cautelar o bozal legal es para Susana Rocazalvo.